Este evento termina con una feria el sábado y el domingo que se va a realizar de 16 a 20 horas en la Plaza 25 y el domingo en vivo por nuestras redes, por la red de la Marcha del Orgullo de Instagram se va a transmitir un festival en donde va a haber diversos artistas de la cultura santafesina también durante la semana hubo entrevistas en vivo a diferentes activistas del país de la temática afrodescendiente, disidente, artistas musicales así que bueno, el domingo va a estar bueno, va a haber música, se va a transmitir desde la redonda para música, artistas, montaje y demás, así que va a estar muy lindo y bueno, la feria va a estar abierta a todo el público en la Plaza 25 a partir de las 16 horas para fomentar también esto, la feria todos los años se hizo y ya que no hay marcha, también la posibilidad de que puedan trabajar los emprendedores y las emprendedoras que se quieran anotar así que obviamente con los protocolos vigentes vamos a estar funcionando, sí, con la feria ¿Cómo ha sido la semana? Porque fueron varios días, distintas actividades ¿La gente ha participado? ¿Se enganchó con la propuesta? Se enganchó con la propuesta, sí, sobre todo la gente joven sabemos que el limitante de las redes por ahí deja por fuera a la gente más grande o demás o quienes no acceden a un internet para poder ver una transmisión en vivo y demás pero se intentó hacer de la manera en que se pueda disfrutar tanto la persona que lo pueda ver en vivo, sino también la que lo pueda ver después pregrabado Hicimos las intervenciones durante estos dos meses según los ejes del documento que escribimos intervenciones en educación, salud y derechos humanos con intervenciones culturales y artísticas en la ciudad autorizadas y bueno, esos enlatados que fuimos grabando, pregrabando y produciendo también están disponibles Los vivos y las entrevistas también están grabados y disponibles ¡Gracias!